¡Felicidades! ¡Los borbones a los tiburones! Urdangarín, Urdangarín, a trabajar al burguerquín Marichalán, Marichalán, a trabajar al pizaján Marichalán, Marichalán, a trabajar al pizaján La democracia es defender también la tercera de tu pizaján No es posible que tengamos una democracia plena No es posible que el Estado no sea el que además está dando los espectáculos En el caso de esto, en concreto la Casa Real Que no sea elegido por los ciudadanos ¿Y qué opinión por el señor de Brasilia? Bueno, yo creo que hay una opinión muy generalizada Que nosotros nos hacemos eco de ella, ¿no? Hace una falta de ética absoluta Que en este momento concreto de la crisis en España Con tanto sufrimiento que se está produciendo El jefe del Estado que ha dicho que se quitaba el sueño Tantos miles de jóvenes parados Que se haya permitido el lujo de irse a matar elefantes Con el costo que eso supone importante Que no sabemos si lo ha pagado con el propio presupuesto público De los ciudadanos o lo ha pagado con alguna empresa Que le haya invitado como nos tienen acostumbrados Pero que en cualquier caso el rey debería estar preocupado El jefe del Estado debería estar preocupado más de cuestiones Que afectan realmente a los ciudadanos Y no de ir a hacer cacerías a África Además, coincidiendo en un país donde hay una situación de hambruna O de hambre muy importante, de mucha miseria Y en definitiva, estamos como los viejos colonizadores Actuando de una manera prácticamente correcta La pregunta, ¿qué condición en el acto de la comunidad En España puede haber una tercera república? Bueno, va creciendo Yo creo que hay una ola republicana que crece cada día más Especialmente la gente más joven Se va incorporando directamente a lo que es la concepción republicana Del futuro de nuestro país Y yo creo que con el tiempo va a llegar No va a venir sola, hay que traerla, ¿no? Pero conforme va aumentando el clima De desconfianza a lo que representa la monarquía en España Lo que representa todo lo que está relacionado Con esta visión monárquica del Estado Pues lógicamente se van dando más condiciones Para que en esa defensa a ultranza que hay que hacer de la democracia También en la misma línea Es la defensa a ultranza de la tercera república Son, yo diría que en este momento Indisociables lo que es una democracia plena Con una república española Bien, muchas gracias para la crónica pública ¡Vuestra crisis no la apagamos! 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 ¡Es una dictadura de burgués으로 Es una dictadura de burgués No solo las marines y ladrones, no solo cada actividad con la mano y la masa, no solo. Porque todos los borbones son unos ladrones. ¡Los borbones son unos ladrones! ¡Los borbones son unos ladrones! ¡Los borbones son unos ladrones! ¡Lachamos, cachamos! Una vez a la vuelo en este rey... ¡Sanidad y educación, no a la privatización! ¡Los recortes! ¡Palos de las Cortes! ¡Los recortes! ¡Palos de las Cortes! ¡Los recortes! ¡Palos de las Cortes! ¡Los recortes! 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 ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Y todos los que cayeron luchando por ella. ¡Viva! Y digo la tercera. ¡Viva! Si Leticia y Felipe supieran lo poquito que van a durar, saldrían de Tartuera gritando ¡Libertad! 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 Si Felipe y Leticia supieran lo poquito que van a durar, saldrían de Tartuera gritando ¡Libertad! 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 ¡España entera! ¡A por la tercera! ¡España entera! ¡A por la tercera! 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 Mariano, Mariano, no llegas a verano, Mariano, Mariano, no llegas a verano. ¡Viva la República! ¡Va Carlos, cabrón! ¡La Baja de Perón! ¡Va Carlos, cabrón! ¡Sin un milagro! ¡Va Carlos, cabrón! ¡Sin un milagro! a los 67 años claro que nos miremos y este cuando se miremos chocar del monte los dos dones son dos dones son dos dones y un salón y un salón y un salón y un salón y un salón